Vamos a empezar con Cristian Nodal y con Karim León. Y es que a pesar de que los dos son en este momento dos íconos del regional mexicano y que a los dos les va muy bien y que los dos llenan shows y los dos tienen éxitos, nunca los hemos escuchado o visto juntos para cantar, lo cual llama mucho la atención. No es la primera vez que se dice que Cristian Nodal es una persona muy complicada para hacer duetos. O sea que no, o sea, ha hecho muchos duetos, pero realmente ha rechazado a muchos cantantes muy grandes. A frontera rechazó, no, a firme. A firme, a firme, a firme. Y además lo hace de forma fea, pública y fea. Humillante, por ejemplo. Y luego después se convierten en estrellas porque, bueno, un grupo firme pues iba a penas creciendo y, bueno, al final no lo necesitaron. Y en este caso, por ejemplo, hace poquito en la entrevista que dio a República Dominicana, este, Cristian Nodal, ¿sí era República Dominicana o sí? Sí, República Dominicana. Nodal dijo que él no ha grabado con Maluma, que Maluma le mandó la canción que terminó grabando que se llama Sabes con quién o Sabes quién, algo así, que es con Karin. Se la mandó primero Maluma a Nodal y dijo que no, 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 era muy comercial. Y él quiere algo más profundo. Sí, que él necesita algo más profundo. Como ha tenido broncas con Famos, también con J Balvin, ¿te acuerdas? Claro. Cuando lo del pelo verde que los hicieron un chiste ahí, pero Nodal se lo tomó bien serio y le dijo hasta lo que se iba a morir. Y no se hizo mucho escándalo ahora que estuvo con Jorge Ramos cuando le pregunta de J Balvin y vuelve a atacarlo y da a entender y dice que J Balvin no es un cantante. Lo volvió a atacar, ¿eh? O sea, volvió a darle su repasada a Balvin. También en la voz, ¿te acuerdas? Y Balvin tan agradable que es. Tan agradable que es. En la voz, Alejandro Sanz le dijo, pues tú ni cantas. Ajá. ¿Qué estás haciendo aquí, mano? Sí, 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 sí. Y yo digo, pues, tiene talento. Evidentemente tiene talento. A lo mejor no cumple con los estándares que para ellos significa que no canten, ¿no? Pero ahí va tres raspones de famosos. Pues sí, pero le va increíble. Dos, dos. J Balvin tiene, creo, el doble de reproducciones que tiene Cristian Nodal, ¿eh? Ajá. No, y es más conocido mundialmente. Según yo, J Balvin llega a 50 millones de reproducciones. A ver, dime. ¿Quieres ahorita? Ajá. Te lo averiguamos, a ver. Y ya que andas de pasada, chécate también a Karin León, porque resulta que le preguntaron a Karin León. J Balvin. Si grabaría. ¿Ve de vaca o ve de gus? A Karin León le preguntaron que si grabaría con este, con Nodal. Y dijo que no. ¿Cuántas reproducciones en J Balvin? J Balvin, 56 millones nomás. Te dije. A ver, Cristian. Te dije. Cristian va a dar en los 20. Cristian Nodal. Ajá. Cristian Nodal tiene. Ah, no. Nodal, nomás pule Nodal. Nodal. Ah, es que le puse Nodaj con N. No, pues algún día. Algún día, sí. Ok. Ya no somos ni seremos. 23 millones. Te dije. Es el doble. Exactamente el doble. El doble. Sí, le da la vuelta. Ajá. O sea, 23 millones, J Balvin, 50 y tantos millones de reproducciones. Karin, Karin. Este, y Karin León casi creo que anda en los 30, anda como en los 28, 29. Sí, le da su repasada también. Y le gana a Cristian Nodal. 28 millones. Mira. A ver, Maluma. Maluma, baby. Maluma también va a andar muy fuerte. Maluma, ¿qué te gusta? Unos 30, 40 millones. 42 millones. Sí, listo. No, pues es que todos se lo pasan y aún así. Sí, exacto. O sea, Cristian Nodal, la verdad, pues es que nos demuestra inmadurez. Obviamente a sus 25 años no ha madurado. La fama le llegó muy rápido. Y nos demuestra inmadurez porque al final del día, los que le han pedido duetos o a los que ataca, tienen más reproducciones que él, ¿no? A lo mejor lo compleja, ¿será? Pues quién sabe, porque la realidad es que estos cantantes lo superan. En el caso de Karin León, parece que también ha sufrido desplantes. Hay una anécdota que se está contando de que en los Grammys les tocó la misma mesa. Sí. Y Karin León le extendió la mano para saludarlo y Nodal le dejó con la mano extendida. Es que aparte los dos son sonorenses, los dos son norteños y pues uno tiene más que el otro, digo, canción. Sí. Y fíjate que la prensa habla mejor de Karin León. Dicen que Karin los trata increíblemente bien, pese a que en este momento, pues tiene un éxito impresionante, pero no se ve desubicado. Y en el caso de Cristian Nodal, se ve una desubicación en todo sentido. Entonces, parece que estos dos cantantes del regional mexicano no se me andan soportando mucho y este. Porque Karin hace con duetos con el que le pongan. Sí. Ha hecho y ha cantado todos los géneros. Sí, porque aparte tiene una voz muy versátil. Vaya, su último disco que por cierto canta una canción espectacular. El fin de semana yo publiqué en Instagram un poquito de la rola con Pepe Aguilar. La canción nueva de Karin con Pepe Aguilar está Que Te Mueres y la que está cantando con Leonel de Sin Bandera está buenísima. O sea, Karin está haciendo unos duetos muy buenos fuera del regional mexicano, demostrando versatilidad y con una voz increíble. Honestamente, están muy buenas. Si no han escuchado esas dos rolas que les digo, búsquenlas cuando termine el programa. Una Karin León con Leonel y Karin León con Pepe Aguilar. Ahí está. Ajá. Y hablando.